Leucemia en niños La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, un tipo de células de la sangre, y es el tipo más común de cáncer en niños. Normalmente, los glóbulos blancos ayudan al organismo a combatir infecciones. Sin embargo, en personas con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función. Los síntomas incluyen Infecciones Fiebre Cansancio Sangrar o amoratarse con facilidad Inflamación de los ganglios linfáticos Sudores nocturnos Dificultad para respirar Dolor en los huesos o en las articulaciones Los factores de riesgo para la leucemia en niños incluyen Tener un hermano o hermana con leucemia Tener ciertos trastornos genéticos O recibir tratamiento con radiación o quimioterapia Las opciones de tratamiento incluyen Quimioterapia Medicamentos y radiación Trasplante de médula ósea O tratamiento con células madre Música 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 Música